La corrección al impulso alcista de comienzos de septiembre en gas natural ha sido solo del 38,2% primer nivel de Fibonacci. Esto sin duda es una señal que nos muestra la escasa presencia de las ventas y que nos invita a pensar en la continuación de las subidas para las próximas jornadas. De hecho, la superación ayer lunes de la resistencia de los 18,61 euros nos confirma el inicio de un nuevo impulso alcista que se podría extender hasta los 20 euros. El valor se presenta como una de las mejores opciones para los primeros compases de 2014.